En el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de San Marcos, se celebró la audiencia en contra de los señores Hans Robert y Román Ociel, de apellidos Velázquez Escobar, por el delito de estafa propia, caso conocido como el gallo más gallo. Este procedimiento es específico, contenido en el artículo 465 bis del Código Procesal Penal, ya que no se desarrolla la etapa intermedia ni la etapa de investigación, porque las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para formular cargos. Son suficientes los medios que hacen creer de la participación en el mismo del joven Román Ociel Velázquez Escobar y de Hans Roberto Velázquez Escobar. Con la investigación formulada por el Ministerio Público, es notoria la participación de los sindicados, es por ello que el MP solicitó que se abriera a juicio. No obstante, la defensa se pronunció al respecto, donde aceptaban los hechos imputados. Asimismo, honorable juzgadora, ofrezco también en el proceso que se lleva, que se ventila en este juzgado, existen unos teléfonos celulares que en su momento, el día 16, fue hecho efectivo el pago para que queden de alguna u otra manera especificado que nuestros clientes han procurado y han hecho todo lo solicitado a la Fiscalía. En este procedimiento abreviado, la honorable juzgadora Blanca González, en base a los medios de investigación y a la no oposición de la defensa, aperturó el juicio penal en contra de los sindicados Hans Robert y Robert Ociel, de apellidos Velázquez Escobar. Luego de que ambos acusados admitieran la participación en los hechos, delito calificado como estafa propia, la honorable juzgadora, emitió la sentencia. Atendiendo la petición del Ministerio Público, por ese hecho, los condenos a una pena de tres años de prisión, la cual estarán cumpliendo ustedes en el centro de cumplimiento de penas que para el efecto establezca o designe el juzgado segundo de ejecución penal, que es culipersonal y que tiene su sede en la ciudad que está penal. Esta pena también se las impongo a ustedes como tales a razón de cinco pensales diarios y en calidad de autores también los estoy encontrando responsables de este delito. La sentencia la tengo que dictar por escrito. Es el único caso en el que los jueces de primera instancia dictamos la resolución de esa manera porque tienen que cumplirse los requisitos. El abogado defensor solicitó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, donde la honorable juzgadora accedió. Sin embargo, recomendó a los sindicados a no cometer otro incidente que provoque otro proceso penal, ya que durante tres años estarán a prueba y que trabajen de una manera digna.